Me encanta como pone, me encanta su fragancia Tiene la elegancia de Europa, de Francia Le da la alegría hasta piderrancia Vamos buena rama, así que prende Feliz roja dorada, limón verde Hace que en otro mundo me conecte En el aire mi cuerpo se suspende Con sus labios rojos, venga y porque es otro burro y vamos a fumar